No piensas que soy como alguien que no, tu no te cierra Y yo sé que siempre es posible morirnos más que el tema Pero aquí para yo, para eso soy yo Para hablar a tener amor Ay, créngase que si lloro mi ejemplo es por mí Amor, es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, lloro el rey que muere con ti Tu amor, te respeta y nació para ti Y dame mi vida Quiere reír Vaya salto Amor, te respeta y nació para ti